Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal de Maruquita, por ahora el día de hoy pues vamos a ir al museo de Ripley. De Ripley, muy bien, pues aquí estamos amiguitos, vamos a ingresar y vamos a ver que tal está el museo, vamos. Mira Maruquita la llanta más grande del mundo. No está llanta no amiguitos, que mala broma, ¿verdad? A ver, párate ahí para que vean que está bien grandota. Pues aquí estamos amiguitos, iniciando con el recorrido del museo de Ripley y estamos aquí con esta super llanta amiguitos, wow. Mira, este es aquí, este es aquí, este es aquí, conejo y águila. Ah, sí existió, eh, de verdad sí existió, parte fuego y parte conejo. Amiguitos, este es el museo de Ripley. Amiguitos, hambre, hambre. Y sí. Miren, así va a estar real Tamaru. Así va a estar real Tamaru. ¿Y? No, pues sí. Vamos a seguir avanzando. Este es el órgano de circo Este tipo de órgano Era utilizado para anunciar La llegada del circo a la ciudad Y fue desde 1920 En Inglaterra Ay, nos apuntó esta genial Sí Miren los cerditos Es que Maruquita se acaba de hacer Tienen que aprimir un botón Y Maru no lo quiere hacer Pero vamos a convencerla aquí poco a poquito Mira, ese era un tambor africano La verdad es que en África todavía existen Algunos más o menos elaborados Pero todavía se usan Silla de juicio Es que va a ser padre ¿Tú lo puedes aprimir, mamá? A ver Abu, por favor, oprime el botón Esto es muy interesante Las cabezas reducidas Eran personas de tamaño normal Los indios de Ecuador Reducían las cabezas Como señal de victoria Frente a sus enemigos A medida de la mujer Se creía que los aros Audientarían a los hombres De otras fritas Pero con el tiempo La insuosual tradición Se convirtió en una señal de belleza Las personas más obesas del mundo Bueno La verdad es que Alrededor del mundo Hay muchas personas obesas Y Pues hay que cuidarnos Amiguitos Y así es como antes Era el circo Ya con animales Bueno, ahora ya no Por temas de explotación animal Pero Antes sí había elefantes Caballos Obviamente los payasos Los directores del circo Los tigres Y bueno Pues trabajaban todos En el circo Suena ¿Ya viste? Sí Es el Órale Vámonos Pues ya Vamos Es el teclado Una moneda Dos Dos Para mí Para ¿Quién gana? ¿Cuál será Más rápida? La más grande La más chica A ver ¿Quién gana con la moneda? A ver ¿Quién tiene una moneda? No Saquen sus monedas No sean cobas Agarra una moneda chica Agarra una moneda chica A ver ¿Cuál vas a agarrar? Ya esta ¿Cuál son? De dos Y de una A ver Cuéntame las dos Avanzamos rápido Yo he hecho la de dos Agamos Espérate Una Dos Tres A ver A ver Si no chocan No chocan No chocan ¿Verdad? La de Marukita Va ganando Es que yo le eché Segundos después Por eso Pero en teoría Tiene que ser No quiere bajar la moneda Ya Ya Luego Les voy a decir una cosa Amiguitos Que pocos saben Te voy a decir algo Amaro Que pocos saben El bocho Fue inventado Para recorrer África Las dunas El desierto de África Por eso fue inventado El bocho Entonces por ejemplo Aquí dice Este En el 92 Este carro Recorrió el desierto Del Sahara Recolectando fondos Para combatir El hambre Fíjense Nada más Como está por dentro Muy bien Con el volante Del lado derecho Hurones Jugando Villar Dice que lo abras Espera Es que Amo Va a abrir Este Te espantaste Ay si No vi No 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 quieres No quieres meter la mano A ver Abuela va a meter No ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Espera Amorquita Ay me hipnotizo No me hipnotizo No puedo Mira es el traje Del astronauta No me encanta Con cuidado Mamá te vas agarrando Por favor Yo primero Ay nanita A ver Espérense Aquí andamos Ay no Me estoy mareando Ahí va Maruquita Es que si nos mareamos Amiguitos Ahí vamos Ahí vamos Y aquí va Aquí va Con cuidado Mamá Ay Si nos mareamos Maru si te mareas Mucho Cierra los ojos Ya casi llegamos La salida No pero si se siente Si se siente Ay guau Ven amiguitos Vean como Estoy llegando Bien mareada Como si yo Estuviera Acá Ay no Ay Ay Vamos Ay vámonos Amiguitos Pues ya vamos De salida Y Maruquita Va de nueva cuenta Tocando las teclas Del piano Bueno amiguitos Pues eso es todo En el museo De Ripley Espero que el años Que les haya gustado Y recuerden que aquí Con serán Alegría Silencio Adiós